Vamos a empezar presentando qué especies decían y cómo la gente puede estar en contacto con la red y participar. El webinar, como veréis, será en español para intentar que la comunidad latinoamericana pueda estar más en contacto con nosotros, pero los materiales del webinar, tanto como la charla, como el código R que Marco va a presentar luego, serán en inglés. Entonces, el webinar tiene como título fechado, complomo para el usuario común. Marco va a estar presentando su nuevo paquete en R, AirPLAM. Pages de CN, como veis aquí en esta slide, forma parte de una red más global de asociaciones internacionales que tienen como objetivo principal avanzar el conocimiento y generar nueva ciencia sobre la sostenibilidad del planeta. Actualmente, Pages cuenta con una red de investigadores en lo que llamamos en carrera temprana, que significa gente que está haciendo su máster o PhD y hasta cinco o ocho años de experiencia. Esto obviamente tiene en cuenta cualquier tipo de break en su carrera, como maternidad, enfermedad, etc. Es una definición Early Career Searcher bastante amplia y amigable. Entonces, actualmente Pages de CN tiene un total de 400 miembros. fue empezada en el 2018, después de un duro trabajo de equipo de gente que se unió después del último congreso de Pages en España. Y como veis aquí, es una red que es relativamente nueva y estábamos creciendo. Entonces, el objetivo principal es intentar crear una red de colaboración, no solo de skills en temas de colaboración científica, pero también proveer soporte para búsqueda de trabajo e incrementar tus redes de contactos para seguir avanzando en tu carrera investigadora. Pages de CN, esto es un esquema donde podéis ver cómo actualmente la red se estructura, se conforma de un comité central, o steering group, en donde tiene como objetivo decidir o delinear un poco las líneas principales que van a ser esta red. Pero luego es bastante independiente de lo que nosotros llamamos clusters, o como podéis ver aquí en esta diapositiva, como burbujas, en donde cada uno actúa de forma independiente el uno de la otra, pero siempre teniendo en cuenta un gran nivel de comunicación entre los clusters. Entonces, para la charla de hoy es importante tener en cuenta que hay dos tipos de clusters que son los más relevantes para hoy, que serían los clusters de los webinars, donde un grupo de gente se reúne e intenta identificar qué tipo de temas pueden ser de interés general para la comunidad paleocientífica, de ECRs. Y luego está el grupo de representantes regionales, en donde para cada región del planeta la gente ECRs forma grupos e intenta a la vez colaborar entre ellos e identificar qué puede ser algún tópico de interés para la región, así como expander Pages y en zonas, por ejemplo, o en países en donde no hay algún representante de Pages. Estos son los chicos y chicas que forman los regional representatives en Centro y Sudamérica. Fernanda, originaria de México, pero actualmente está en Argentina. Creo que todos los chicos tienen su cámara más o menos abierta, los podéis ver y conocer. Xavi, yo no soy actualmente representante regional, formo parte del Comité Central de Pages y Cien, pero colaboramos muy de forma directa e indirecta con ellos. Víctor, de Argentina, Ignacio Chile y Montse de México. Entonces ahora pasaría a la palabra Marco, que va a presentar lo que es el webinar en sí y quizá la mayoría de vosotros estáis esperando. Luego, como recordatorio, luego que Marco termine de hablar, habrá una sesión de cuestiones y preguntas donde la gente puede preguntar cualquier duda que tenga, escribiendo en el chat o usando su micro. ¿Ok? Marco, cuando quieras. Bueno, primero que nada, muchas gracias a los representantes de Pages en Latinoamérica para invitarme a dar esta charla. Es un gusto para mí darla y darla a la comunidad en español. Bien, como ya se les explicó y como muchos de ustedes ya saben, pues el objetivo de la plática es dar a conocer el paquete de ErroClone que sacamos entre Marten, Andrés Christen y yo. Primero voy a empezar hablándoles un poquito de lo que es el modelo y qué hace, antes de en verdad mostrar ahora sí cómo escribir el código y cómo hacer las cosas. Entonces, la primera pregunta es ¿qué es Plom? Pues Plom es un modelo de edad para fechamientos de Plomo 210 y es un modelo valleciano. Es una herramienta que nos va a permitir hacer una integración de fechados de plomo y fechados de carbono de una manera íntegra sin la necesidad de premodelar los fechados de Plomo 210, que es lo que usualmente se hace. Primero, mucha gente hace un modelo CF, un CRS, un CI y después incluyen estos modelos a modelos de edad ya más avanzados como Bacon, Clam y V-Chrome y cosas así. Pues entonces, ¿cuáles son las diferencias entre Plom y los modelos de edad de Plomo 210? Voy a empezar muy rápido hablando del CRS, que es el más común, es el que la mayoría de personas que hace Plomo 210 usa o esperan usar porque tiene una serie de restricciones de las que voy a abordar. Lo primero que quiero que vean es, esta es la ecuación del CRS. Hay un par de cositas aquí bastante importantes, una de ellas es este valor A0. A0 es nuestro inventario total. En teoría sería, si pudiéramos sacar un core de una profundidad absurda y medirlo todo por Plomo, ese valor sería ese A0. Obviamente esto es imposible y siempre tenemos una profundidad máxima. Entonces, usualmente ese A0 se define como esa profundidad máxima y el inventario que hay ahí. Y después, el AX es el inventario que queda desde X hasta nuestro infinito, hasta nuestra profundidad máxima. Ahora, aquí hay una serie de problemitas. Y el primero que quiero que veamos es, como esto es cuánto queda y nosotros tenemos un inventario máximo, este valor se va a ir a cero. Si recordamos nuestras clases de aritmética, cuando un numerador tiende a cero, esta cosa va a tender a infinito. Esto nos va a dar un crecimiento muy rápido cuando ya estemos llegando aquí. Y ese es un crecimiento que no es natural del sedimento. No es un fenómeno del sedimento, no es un fenómeno que ocurre en la naturaleza. Es simplemente una estructura matemática que no podemos evitar por usar el CF o el CRS. La otra cosa es, aquí tenemos una función de tiempo y la función importante es una función logarítmica. Ahora, esto es algo igual muy matemático, pero una función logarítmica nos va a dar muy poca flexibilidad para recrear cosas difíciles de modelar. ¿Cómo es que logramos saltarnos esto? Pues la forma en la que lo hice es diciendo, bueno, nosotros para empezar, cuando cortamos un sedimento no lo vamos a cortar de aquí hasta acá, desde la superficie hasta cero, medirlo, luego cortarlo y volverlo a medir. Eso no sucede en la vida real. Lo que sucede es que cortamos secciones. Esta sección va desde una profundidad X a una profundidad X más un valor o X menos un valor, depende cuál estemos viendo, pero tenemos un slide, una muestra. Entonces, esta muestra tiene dos componentes. Cuando nosotros sacamos, medimos el plomo de esa sección, vamos a tener siempre dos componentes. El plomo soportado, que es el plomo que va a estar en el sedimento siempre, ese va a estar ahí de manera constante, y el no soportado. El no soportado es el que cae de la atmósfera. No voy a entrar en los detalles de esto porque no es el tópico de la charla, pero tenemos estos dos. Ahora, el CEF y la mayoría, y todos los modelos de edad, al menos que yo he tenido la oportunidad de leer, de ver en la literatura, ocupan siempre el inventario no soportado. Es decir, tienen que subtra... Ellos previamente deciden su valor de plomo soportado, se lo retiran y ya después hacen los cálculos necesarios. En el caso bayesiano no es necesario porque podemos definir una variable del soportado y una del no soportado. Después de esto, pues la que nos interesa de alguna manera es la no soportada. Al resolver esto matemáticamente, llegamos a la siguiente ecuación de nuevo para ver los detalles, pues al final está la bibliografía y ahí están los cálculos de cómo llegué a estas fórmulas. Pero esta es la fórmula. Tenemos la variable del soportado y la del no soportado. La del no soportado va a depender de una serie de cosas. Una, el modelo de edad que nosotros queremos, que es esta aquí, es decir, la edad arriba y abajo de la muestra. Entonces, no estamos fijándonos en la parte del medio ni nada, estamos viendo los cortes, tal cual los hicimos. Tenemos el corte de aquí y el corte de acá y queremos la edad de aquí y la edad de acá. Entonces, este sí de variables, pues las podemos empezar a resolver ya como parámetros de una función. Lo que hicimos aquí es decir, bueno, la función de edad es una función que necesitamos replicar. Entonces, la función que decidimos usar para Plum, pero que no está restringida ahí, es el modelo Bacon. El modelo Bacon lo que hace es decir, bueno, tenemos un sedimento, lo cortamos en secciones y hacemos intersecciones lineales entre esos cortes. Entonces, eso, pues es una interpolación, pero es una interpolación inteligente. No voy a entrar de nuevo en esos detalles, pero es de alguna manera una interpolación inteligente y que nos permite llegar a esos valores. Bien, vamos a ver qué es lo que en sí estamos haciendo. Esta es una simulación que creé para mostrar lo que hace Plum. Entonces, empezamos y si se dan cuenta, el modelo empieza haciendo cosas que no, que ni siquiera van al caso. Y poco a poco empieza a hacer cambios y de repente encuentra a dónde le gusta. Y si se dan cuenta, inmediatamente cuando encuentras eso, empieza a simular, pero empieza a simular de alrededor de la función real. Esta es una simulación y esta es la función real. Estos son los datos, los que estamos en la parte de abajo, izquierda. Y si se dan cuenta, voy a hacer un poco de zoom aquí. Si se dan cuenta, estos de aquí con punto, el punto verde es el verdadero dato. El punto negro es el dato que le di a la simulación y la línea es su error. Las barras azules y moradas de acá abajo es lo que Plum está haciendo. Está tratando de encontrar parámetros que simulen los datos. Entonces, si se dan cuenta, estamos jugando con el soportado en la parte inferior y también con el no soportado. Y se están moviendo los parámetros, aquí lo podemos ver de este lado. Se están moviendo los parámetros de tal manera que eventualmente le estamos atinando a cómo se deberían ver nuestros datos. Y eso nos permite encontrar los parámetros que se ocupan para encontrar nuestra cronología. Bien, ¿cuáles son los beneficios de usar este método en lugar de otros? Pues encontramos que el modelo de edad es un modelo más preciso, nos da resultados más precisos, nos da incertidumbres más realistas. Esto es importante porque muchas veces queremos la incertidumbre más pequeña, pero muchas veces esa incertidumbre pequeña no nos va a reflejar lo que en verdad sabemos. Entonces, tener una incertidumbre realista es preferible a tener una incertidumbre pequeña, y eso nos lo da este modelo. Es un modelo vallesiano, y el punto cuatro es una consecuencia del punto tres. Entonces, el ser un modelo vallesiano nos va a permitir hacer una integración de otros fechamientos, de otro tipo de fechamiento, radiocarbono, cesio, o algunas cosas que tengamos ahí. Alguna vez encontramos, ¿cómo se llama? Markers de cuando una mina empezó, sabemos cuándo la mina empezó, y podemos fechar esas cosas. Esas cosas las podemos incluir, no necesitamos descartarlas. Las se pueden incluir en el modelo, y pueden ayudar a que nuestra incertidumbre se reduzca, y nuestro modelo de edad sea más robusto. Eso lo voy a explicar un poco después. Bien, para hablar de la precisión de un modelo, y esto no es solo plomb, esto es cualquier plomb modelo allá afuera. Si nosotros queremos saber la precisión de modelo X, no podemos usar datos de verdad. Los datos de verdad, aunque tengamos time markers, no los vamos a tener para cada centímetro de nuestro sedimento. Entonces, sí nos pueden servir para validar ciertas cosas, pero no nos sirven para ver la precisión de ningún modelo. Entonces, para esto se crean simulaciones. Lo que hacemos es básicamente lo que mostré de este lado. Generé datos que provienen de ese modelo de edad, y donde yo sé exactamente cuál es su soportado, cuál es su supply, que es este punto verde, e incluso sé cuáles son los valores verdaderos de todo. Entonces, se genera una estructura de este tipo, una simulación, y yo sé de dónde, qué tienen ahí. Bien, para ver este, esto es para la gente que está en la parte de inglés, y luego yo me voy a saltar. Esta imagen es la explicación de lo de atrás. La primera imagen nos muestra un sampling estratégico. Lo que hice fue tomar estos datos simulados, donde yo sé la edad de verdad, y tomé cada alternado. O sea, tomé el primer dato, me saltea el tercero, luego me saltea el quinto. Eso me da esta cronología. Entonces, si se dan cuenta, estamos usando 50% de la información, y estamos teniendo un modelo que está casi exacto al modelo verdadero. Después, en la siguiente, quité la parte más profunda, es decir, esto es idéntico a no llegar a background, que es el problema más grande que tenemos en Plomo 210. Si no llegamos a background, no tenemos forma de hacer gran cosa. Bueno, aquí quité la parte de background, y si se dan cuenta, tenemos una cronología bastante bien, un poquito de, nos está proporcionando edades un poquito más viejas al final, pero tenemos que recordar que estamos quitando una parte crucial del modelo. Y bueno, aquí quité la parte superficial superficial de los datos, y de nuevo, estamos obteniendo una cronología bastante precisa. Ahora, si se dan cuenta, quitar la parte de arriba, o la parte más profunda, nos dan modelos de edad bastante precisos, pero tal vez, preferiríamos siempre tener, tratar de llegar a background. Eso va a mejorar mucho las cosas, y lo voy a mostrar después. Bien, hablábamos de las, otro beneficio, son las incertidumbres más realistas. ¿Qué pasa si tenemos este, por ejemplo, un fechamiento de carbono? Ese fechamiento de carbono tiene una incertidumbre asociada, y digamos que, que no estoy conforme con esa incertidumbre, una opción es volver a pagar el dinero, volver a fechar esa profundidad, y voy a tener ahora dos fechamientos de carbono, que en teoría, si los junto, me va a dar un fechamiento más preciso. Entonces, la idea es, mientras más información tengo, más precisa debería ser mi resultado, más seguro debo de estar de mis resultados, por lo tanto, mi incertidumbre se tiene que reducir. Entonces, para ver estos, los efectos de plomb, vamos a ocupar este, un corde, un, un, este, un núcleo de Santa María del Oro. es, esto es una comparación entre el CRS y plomb. Los cuadritos que vemos acá abajo son donde se tomaron las muestras. Si se dan cuenta, tenemos un buen número de muestras, pero no, no cubrimos todo el, el, el sedimento. Entonces, este, plomb lo que está haciendo es decir, bueno, no tengo tanta información, pues, entonces tengo que dar una incertidumbre más grande porque no tengo toda la información. en cambio, el CF, el CRS, nos está dando un modelo más, este, nos está dando un modelo con una incertidumbre muy, muy pequeña. Los, los, los intervalos de, del CRS son muy pequeños, a mi parecer, dado el número de muestras que se tomaron. Bien. Regresamos ahora al, a la parte bayesiana, la parte bayesiana nos, nos, nos va a facilitar incluir otros, otros modelos de, de edad. Voy a empezar mostrando este de aquí. Y este es el, el core de default que tiene, que tiene Plum. Este es el, este es la, la estrellita del, del modelo. Es un modelo, es un core muy bonito. Y lo que estamos viendo aquí, voy a explicar cada panel aquí. Este, el primer panel de la parte superior, nos está mostrando, eh, algo que llamamos en, 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 en esta área. Perdón. Eh, la energía del modelo. Si se dan cuenta, parece como, como cabello. Mientras, esto se vea de esta manera, quiere decir que nuestro modelo convergió. Si tuviéramos una caída y luego otra vez corrida y luego vuelve a subir, ahí hay problemas de convergencia y queremos volver a correr el modelo. El, recordemos que, que los modelos bayesianos dependen de una, de un componente computacional, que a su vez depende de, de simulaciones de, de, de valores aleatorios. Entonces, puede que a veces, por azares del destino, eh, vamos a caer en, en cosas extrañas y eso puede suceder. Entonces, lo que tenemos que hacer es volver a correrlo. No quiere decir que el modelo está mal, no quiere decir que, que hay algo mal con los datos, quiere decir que, a veces, eso sucede. Ahora, la parte verde, estas, estas líneas verdes, es lo que en Bayesiana llamamos, este, distribuciones a priori, que es la información que tenemos, antes de hacer cualquier cosa. Entonces, digamos que estamos en un, en un, este, en un corte, de, de poca profundidad, de un lago, eh, y por otro lado tenemos uno de, de una turbera. Pues, antes de tocar los datos, sabemos que van a tener acumulaciones distintas. Independientemente de cualquier cosa, antes de siquiera tomar el corte, vamos a saber que tienen acumulaciones distintas, o, o deberían tenerlo. Son, 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 son este, son lugares que, que se desautorrollan de manera muy diferente. Entonces, ahí es donde podemos nosotros, informar a nuestro modelo bayesiano, de estas estructuras. Eh, la primera, el primer panel, después de la energía, o de la función, o de la logaritma de la función objetivo, es, este, lo que conocemos como, eh, rangos de acumulación. En el modelo, eh, bacon y plum, ocupamos los años sobre centímetro, aunque usualmente, he visto que, que lo reportan más como centímetros sobre año, entonces simplemente tenemos que hacer la conversión. Eh, si se dan cuenta, la, 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 la curva verde y la curva gris son diferentes. Ahora, me he encontrado con, he platicado con muchas personas, y estas, siempre tienen la duda de si tengo que emparejar, mi curva gris, a que se parezca a mi curva verde. Eso no, tiene que suceder. En un modelo bayesiano, lo que pasa es que, estamos aprendiendo, es, es, así le llamamos. Tenemos información previa, y después al incluir los datos, estamos aprendiendo de los datos. Entonces, la información previa va a cambiar, porque ya le estamos, al modelo, le estamos dando al modelo más información. Entonces, es natural que nuestras dos gráficas, sean diferentes. Entonces, a menos de que haya algo extraño con, con el core, a menos de que no logremos hacer que converja, o, o cosas extrañas, no tenemos que preocuparnos de que, de que la, la curva gris y la curva verde sean iguales. De hecho, muchas veces, el que no sean iguales nos dice más, nos dice que, que nuestros datos estaban ricos de información nueva. Entonces, bueno, esta es el rango de acumulación, la memoria es un, es un parámetro que ocupa Bacon, no voy a ahondar ahí, y el siguiente es, este, lo que llamamos el influx, es cuánto plomo cayó en el sedimento por año. Entonces, esta variable, usualmente en el CRS, eh, 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 usualmente en el CRS, lo que hacemos es, este, lo que se hace, es, este, tomar el inventario total, se hacen algunos cálculos, y se encuentra este, este valor. Pues, como Plom, lo ocupa como un parámetro más del modelo, incluso nos está dando una, un, un, este, una distribución de probabilidades de ese parámetro. Lo mismo, lo mismo nos está pasando para el soportado. Entonces, estas dos gráficas de aquí, son muy informativas para la parte de plomo. Nos está diciendo cuánto plomo cayó a ese sedimento, y cuánto soportado había. Eh, de nuevo, las, las curvas verdes no tienen que ser iguales. A veces, si tenemos información sobre estos parámetros, se lo podemos dar. Si no, los de FAUS pueden, este, pueden ayudarnos para los estudios iniciales. Ahora, vámonos a esta parte. La, la curva gris, con las líneas rojas, esa es nuestra cronología. Y se va, y Plom, por default, te la va a devolver en años, este, eh, años, este, before present. Esto para mantener la, la, este, la norma con, con fechamientos de radiocarbono, ya que podemos incluirlos en esto. Después, estos cuadros, eh, azules, con estos como fantasmas, estos son importantes, porque estos son las simulaciones que Plom hizo. Estos cuadros son a una desviación estándar. Entonces, queremos que estas, que estos cuadros, más o menos, empaten con nuestros, con nuestros, si se dan cuenta, aquí hay uno que no. Dice, ah, Plom dice, esto está muy lejos de, de cómo, de cómo iba. Eh, voy a hacer, usarlo aquí, en lugar de acá, pero si se dan cuenta, es solo uno, no tenemos que preocuparnos. Igual en carbono, muchas veces nos llega a pasar que tenemos un outlier, y, muchas veces hasta, lo, lo quitamos de las corridas. Entonces, esto es, para verificarlo, si se dan cuenta, Plom no fue afectado tanto por ello, eh, Plom decidió que este era un valor más coherente, y continuó con, con, con la simulación. Estos son los beneficios de un, de un, este, de un método bayesiano. Podemos verificar a simple vista, como, qué tal salió. incluir datos de carbono, es intuitivo, lo voy a explicar muy rápido, es básicamente incluir un, un archivo más, donde estén nuestros fechamientos de, de carbono, y aquí podemos ver dos fechamientos de carbono, de ese mismo, de ese mismo núcleo. Eh, y la cronología se ve muy similar, hasta la parte de plomo, y después es extendida naturalmente, por la parte de, de carbono. Eh, ahora, aquí voy a entrar en una parte un poquito controversial, y voy a tratar de ir un poco rápido, porque creo que ya, ya llevamos tiempo. Eh, límites de edad. Eh, el creador del, uno de los creadores del CF, en uno de sus papers, en los noventas, comenta que el, el CF no lo podemos usar a, a más allá de 150 años. Esto está muy bien, y voy a, y voy a mostrarlo después. Eh, está muy bien para el CF. Eh, pero en plomo, lo que hacemos no es eso, lo que hacemos es decir, bueno, el límite de edad, te va a depender de varias cosas. una, la resolución de tu máquina, y dos, cuánto plomo está cayendo al, a este, al sedimento. Si tenemos un, un, un lugar donde está cayendo una cantidad enorme de plomo todo el tiempo, vamos a poder fechar más, porque simplemente va a haber más, y va a ser más detectable, más rápido. Entonces, estas, estos dos factores, plomo, los ocupa, para poder hacer cronologías más, más grandes. De hecho, lo podemos ver aquí, el CRS se queda aproximadamente en 150 años, en cambio, plomo se está yendo hasta 250 años. ¿Por qué? Porque estamos usando todos los fechamientos, todos los datos, y ocupando esta, esta, este límite de edad, eh, dinámico. Ahora, ¿qué tan preciso es? Porque, la pregunta ahora es, eh, tenemos un lugar donde, donde tenemos poca información, ya no hay tanto, eh, plomo en exceso. Entonces, ¿cómo puede ser que puedo extenderla tanto? Para esto hice una simulación, para ver esto, hice una simulación, con dos factores, uno lineal, y uno cíclico. Básicamente lo que hace es, es subir como una víbora. Entonces, lo que queremos ver es, ¿qué tan lejos podemos ser precisos, con plomo? Aquí, se puede ver, este cuadro de aquí, son los datos. Si se dan cuenta, estamos subiendo y bajando, y llegamos a un equilibrio aparente, como en 16 centímetros. 15, 16 centímetros, ya podríamos decir, que todo esto, simplemente es, este, eh, lo que llaman background, que simplemente, eh, ya no tenemos exceso. Pero si podemos ver aquí, hay una subida, y otra donde, de los datos, como que quieren hacer algo. Si vamos a la cronología, que hizo Plum, más o menos, hasta 15, 16 centímetros, estamos muy bien, podemos, capturar muy bien la verdad, pero a partir de ahí, ya no estamos tan precisos. Ya perdimos la parte cíclica, y tenemos incertidumbres muy grandes, en comparación, o sea, si comparamos, me parece que están como 10 años, aquí ya tenemos incertidumbres de hasta 100. Pero aquí hay un dato importante, esta línea rosa que estoy marcando aquí, es la misma pendiente, que se ocupó para la simulación. Eso nos está diciendo, que Plum, usando todos los datos, definió muy bien el crecimiento lineal de esto, y simplificó, la estructura de los datos, para poder obtener una buena, la mejor estimación que pudo, con los datos que se le proporcionaron. Ahora, si se dan cuenta, estamos duplicando eso, estamos llegando a edades absurdas. Para poder hacer esto, yo tuve que retirar completamente, retirar completamente el límite de edad, para que Plum pudiera hacer edades muy, muy grandes. En un escenario real, yo quitaría todos los datos a partir de tal vez 18, y ya no ocuparía nada. Ahora, esto no es magia, esto es, el modelo aprendió, y estoy simplificando el mundo real. Entonces, aparte de eso, tenemos incertidumbres muy grandes, que tenemos que tomar en cuenta en nuestros estudios. Si nuestro estudio, necesitamos un estudio muy preciso, pues entonces, esta parte de aquí no me sirve, no hay que usarla, porque la incertidumbre es grande. Ahora, si tuviera fechamientos de carbono en esta parte, se los puedo incluir. Si tengo fechamientos, otro tipo de fechamientos, se los puedo incluir, y eso va a mejorar la precisión del modelo. Pero por Plomo solo, tenemos que tener cuidado siempre, de quedarnos hasta donde haya plomo en exceso. Ahora, ¿qué pasa? Ya tenemos un corbonito, llegamos hasta donde hay exceso, y tenemos una buena estimación del soporto, o datos para estimar bien el soportado. ¿Qué pasa con sampling? ¿Cuántas muestras ocupo? ¿Cuántos datos voy a ocupar? ¿Y qué tan buena cronología puedo esperar? Bueno, una vez más, hice una simulación más, y lo que hacen estos datos es, la línea negra, que está acá, es la cronología real, y estos son cuántos datos ocupé. Esto debería llegar hasta 26, 27 centímetros, y ocupé aproximadamente 15% de los datos, o sea, cuatro datos, después cinco datos, más o menos el 20, ocho datos el 30, 11 datos el 40, y después ya 13 datos, más o menos el 50% de la información. Si se dan cuenta, estamos más o menos bien alrededor de eso, alrededor de la edad, estamos capturando más o menos bien. Obviamente, el que tiene mucho menos información, está mucho más alejado de la verdad, como se podría esperar. ¿Qué tan lejos? Pues aquí grafiquen los errores, estamos teniendo que, que los que están muy bien fechados, o tenemos muy buenos datos, se mantienen en cero error, hasta cierto lugar, donde ya empiezan a tener error, pero los que están, los que tienen poco información, pues obviamente van a tener error más rápido. Aquí se ve con las incertidumbres, con 50% tenemos una incertidumbre relativamente bien, 40% inmediatamente podemos ver cómo se abre, 30% ya tenemos una incertidumbre enorme, y que ya depende de nosotros, cuánta incertidumbre en verdad queremos, queremos, con la que queremos trabajar. 20% se abre como un cucharón, y 15% incluso más. Entonces aquí vamos a, plom no es magia, plom necesita información. Sí somos precisos, pero al darle menos información, nos va a generar mucha, mucha incertidumbre. Nuestros intervalos de confianza, de credibilidad, se van a hacer cada vez más amplios, y va a depender de nuestros estudios, qué tanto estemos dispuestos a, a gastar en incertidumbre, en contra de cuántas muestras vamos a querer. He encontrado estudios que usan el 10% de la información. Entonces este punto es muy importante. Tenemos que estar muy conscientes de que estas incertidumbres se crecen con respecto a cuánta, a cuánta información le estamos dando al modelo. Quiero terminar esto con, al menos esta presentación con este, con, perdón, con algo de, las simulaciones que mostré son simulaciones relativamente simples. Lo que hicimos con, con este, la doctora Nicole Sanderson, es básicamente hacer un estudio algo blind. Generé tres tipos de, de estructuras de cronología, tres funciones diferentes, y después tres estrategias de, de, de muestros muy diferentes también. Se las di a la doctora, a la doctora Sanderson con, sin darle ninguna información tal cual. Estos son los datos, generan un, 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 un fechamiento con, con, con el CRS. Y lo que yo hice para hacerlo, mantenerlo lo más, este, justo posible, es que le aventé los datos a plom, con las mismas muestras, con todo default. No le cambié absolutamente nada. Literalmente se pusieron los datos, y dejé que plom decidiera, cuántos datos ocupó para el soportado, cuánta acumulación ocupó, todo. Esto no se debe de hacer. Ahorita debo de explicar, voy a explicar cómo cambiar estas cosas ya en la práctica. Pero era la forma más justa de, de comparar los modelos. Y se encuentra esto. Tenemos simulación uno, es la que más o menos hemos visto. Simulación dos, hay un crecimiento muy rápido, en la parte, eh, más profunda del, del sedimento. Eh, casi, casi hasta parece una, una parte horizontal. Y, la parte de la víbora, que, que, que vimos también. Plom, y el CRS, cuando se tratan de esta simulación uno, los dos parecen estar en muy, muy buen acuerdo. A menos de cuando no se llega a, a background. Cuando no se llega a background, los dos están teniendo mucho problema, pero el CRS inmediatamente se vuela. Y Plom apenas se alcanza a capturar, eh, la cronología. Ahora, en la simulación dos, hay un fenómeno muy raro. Entonces, este, Plom no lo alcanza a entender, en, en la primera y en la segunda parte. Pero cuando no, no llegamos a background, trata, lo entiende un poco mejor. porque le estamos quitando esa parte horizontal, básicamente. Eh, una última cosa es, el CRS tiene este, esta, es, si se dan cuenta, cuando vean, papers de plomo, y este es un juego que, luego, siempre vemos este, este pico. Este pico es ese crecimiento exponencial del que les hablaba, que es resultado del modelo y no del fenómeno físico. Y si se dan cuenta, al menos en estas simulaciones lo tenemos, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho veces, ocho veces, ocho de nueve. Entonces, esto es, esto se afecta, esto es importante, porque cuando metemos fechamientos del CF a bacon, o algo así, ese pequeño incremento, va a afectar a nuestros resultados de bacon, aunque le pongamos muchos fechamientos de carbón, porque al final de cuentas le estamos metiendo muchos datos de plomo, y pocos de carbono, bacon va a decir, tengo más información de aquí, aunque a pesar de eso, nuestra acumulación de ahí, tengo un problema. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Y bueno, esa es la, la plática, básicamente tratar de introducir plomo y lo que hace, lo que hace. Y ahora sí, vamos a, a hacer algo con, con esto, con esto. Si quieren ir a mi GitHub, lo, lo este, lo estuvieron pasando los, los colegas, y pueden bajar este archivo, introduction to plomo punto R. Ahora, este de aquí, es el código que vamos a usar. si quieren hacerlo, y para los que luego no estén, esta, si bajan este archivo que es un HTML, les va a dar una explicación rápida de, de lo que hicimos. Entonces, déjenme ir a, a R studio. Como dije, plomo es una parte, ocupa muchas simulaciones, por lo que vamos, este, en algunas partes de esto vamos a tener que esperar, para que, para que acabe, porque el chiste es hacerlo, hacerlo en vivo. Para empezar, siempre me gusta iniciar mi, mi trabajo en R, limpiando mi, mi environment de R. Y para instalar plomo, simplemente ocupamos esta función, install.package, Rplomo. Eso, yo ya lo tengo instalado, de hecho me está diciendo que, que si lo quiero, este, si quiero, ver si hay algún cambio, algo así, le voy a decir que no, ustedes lo pueden hacer, y, y ya, les va a descargar, todo hecho, lo está descargando, ahí está. Una vez que está hecho eso, ya lo tienen en su computadora, si les da algún error, tal vez tengan que instalar la librería Coda, y Rcpp, los mensajes ahí les van a decir, si alguna librería les falta, entonces, simplemente háganle caso a la terminal. Para cargar la librería, simplemente compramos, este, library Rplomo, y para correr el, el ejemplo de Foul, simplemente Plum, eh, uh, ok, ah, déjenme ver, eh, es que, sí, no puse esto, no puse, ni el resto de donde debería, un segundo, esas técnicas, un segundo, un segundo, un segundo, un segundo, entonces, bueno, si ustedes lo hacen en R normal, les va a poner un folder que se llama, eh, Plum Runs, en su carpeta de inicio, eh, ahí va a poner los datos del, del core, aquí lo podemos ver, estos son los datos de HP1C, y nos está preguntando si queremos 30 secciones, es decir, que dividamos esto en 30 secciones, y ahí, y se haya, haga interpolación lineal en esas 30 secciones, decimos que sí, y va a tardar un ratito, eh, si quieren, podemos responder alguna pregunta, en lo que esto corre, o simplemente esperamos, como está el decido, sí, Marten tiene razón, 30 secciones de un centímetro cada una, ah, ya acabó, uh, qué bueno, esto, lo hizo mal, y esto es bueno, porque me da la oportunidad de mostrarles, cuando salen las cosas mal, si podemos ver, aquí en esta parte superior, la, la, este, para empezar, se ve horrible, eh, la función de objetivo, parece haber cumplido, pero no, un indicador de que tu corrida salió mal, es, que la distribución posterior de la memoria, se vaya, ya sea a los extremos de uno, o cero, esto, es un, una, un, este, un, un problemita que, que hemos visto últimamente, y estoy casi seguro que tiene que ver con una, con una cosa numérica, del código, pero, bueno, son bugs que, que salen, y que tenemos que ir corrigiendo con el tiempo, pero, bueno, eh, la solución es, córrelo una vez más, eh, descartamos esa corrida, y lo volvemos a correr, listo, eh, vamos a ver, ok, eh, si hay alguna pregunta, pueden hacérmela, lo que esperamos, y la trato de contestar, si se dan cuenta, la memoria ya no está yéndose a los extremos, nos está dando una distribución coherente, de la misma manera que, que el, este, accumulation rate, los rangos de acumulación, y de la misma forma, todos los demás parámetros, eh, se está tardando, se está generando las, las, este, los, los fantasmas estos que les decía, eh, eh, ahorita voy para allá, lo, lo de cómo estructurar el, 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 el archivo, eh, de nuevo, a esto ya lo vimos, parece ser una buena corrida, lo podemos hacer, bien, este es un, un core que ya tengo, acá, voy a abrir el folder donde la tengo, para mostrar, este, aquí está, eh, bien, si vamos aquí, Plum Runs, de nuevo, en el GitHub, van a tener todo, si ustedes van a Plum Runs, en el GitHub, pueden bajar, todos los, este, todas las simulaciones, y todas las, las corridas que se hicieron, entonces eso lo pueden bajar, eh, bien, eh, si vamos a simulación, cero, uno, en el folder, en el folder Plum Runs, van a poner todos sus, este, sus datos, todos sus cores, y todos ordenados, con, con folders, el folder, el folder debe contener el archivo, con los datos, aquí está, con el mismo nombre, que el folder, en un formato de, eh, CSV, comma separated values, eh, la estructura va a ser, el, este, el ID, un ID que quieran ponerle, este no importa, eh, el TEP, la, la profundidad, este es importante, la profundidad, en Plum, siempre va a ser, la profundidad inferior, y esto, por lo que les comentaba, que Plum trabaja, con las secciones, no con los puntos medios, entonces, siempre debe de ir, la profundidad, eh, inferior, después va a ir, la densidad, de, esa misma muestra, cuánto plomo había, su, su error de ese, de esa medida, y, qué tan grueso, es esa, la muestra que hicimos, si tenemos muestras, que tengan, 10 centímetros, ahí se va a poner 10 centímetros, y la que le sigue, es de punto uno, ahí se va a poner punto uno, eh, no importa que sean variables, aquí podemos tener mezcla, aquí lo tengo todo parejo, pero puede haber mezcla, de lo que se necesita, entonces, siempre va a ser, eh, profunda, eh, profundidad inferior, y, el, 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 este, el grosor, de esa muestra, después, si tenemos datos de, de, de radio, o de un proxy, que nos dé una aproximación al soportado, eso va a ir en las siguientes dos columnas, con la medida total, y, el error, ahora, recuerden que la medida del plomo, siempre debe ser la medida total, en plomo no vamos a hacer un preanálisis, de cuánto soportado hay, eso lo va a decidir el modelo, entonces, estos son totales, todos, entonces, si corremos este, ya tenemos, en este folder, déjenme, voy a borrar todo esto, es una corrida que hice antes, para chica que funcionara, eh, así, tenemos el folder, y tenemos el, el archivo con los datos, le decimos a R, plom, el nombre del core, y lo corremos, si se dan cuenta, ahora nos cambió la gráfica, nos está dando una gráfica, este, con líneas verdes y rojas, las verdes, son el total de plomo, y las de abajo, son lo que, se supone que es nuestro estimador, del soportado, eh, nos va a hacer una pregunta, que es, queremos ocupar, el, el radón, en el caso que sea radón, eh, como muestras individuales, eso quiere decir que, para cada una de estas, este, muestras, se va a tener un parámetro de soportado, para esa muestra, ¿sí? Eh, en la mayoría de los casos, tal vez ustedes quieran decir que sí, para que cada muestra se ocupe, eh, hay que recordar, que esto incrementa, el número de parámetros, y por lo tanto, va a hacer que plomo, corra más lento, potencialmente, el doble de lento, o la mitad de rápido, eh, aquí ya es una decisión, que ustedes, por eso ponemos la gráfica aquí, si ustedes ven la gráfica, como que hay muchas subidas y bajadas, pueden poner que sí, y si no, pueden creer que no, yo le voy a poner que sí, para que veamos qué pasa, y, ahora nos detiene, y nos dice, quiero que me des, la edad de muestreo, ¿por qué? Porque recordemos que plomo, es una, un, un tipo de fechado, eh, relativo, de alguna manera, entonces, para ponerlo en edades, este, en edades, este, verdaderas, pues necesitamos el, el, la edad de la superficie, que es igual a la edad de la, la fecha en la que se sacó, el sedimento, entonces, vamos a ponerle 2020, es una simulación, entonces, no importa, y ahora sí, nos va a preguntar una última vez, si queremos 31 secciones, le decimos una vez más que sí, y ya está corriendo, este va a tardar más, porque le pusimos también que tiene que ocupar el ratón, eh, a ver, preguntas, eh, gracias Marco, sí, hay un par de preguntas que estaría bien, las voy a leer, eh, at, at loud, para que luego quede en, en la grabación, eh, que puede ser interesante, preguntas que pueden ser de interés para, para todos, eh, agradezco a Martin porque ha ido respondiendo alguna de ellas, bueno, pero, ah, por ejemplo, hay una de Germán, que pregunta, en caso de no llegar a BKH, eh, ¿se pueden incluir datos de Radon 226 suponiendo equilibrio? eh, ¿puedes repetirla? Sí, en caso de no llegar a BKG, o sea, no sé si es la, o sea, la cantidad de plomo, eh, ¿se pueden incluir datos de Radon 226 suponiendo equilibrio? No sé si, los datos de Radon se ocupan para, para estimar el soportado, entonces, este, siempre se, esos datos son un, un proxy del soportado, entonces se van a poner en la segunda columna, y, de hecho, cuando no se llegue a equilibrio, se necesita forzosamente tener datos de, ya sea de que tengamos, vayamos de nuevo al cor y saquemos una, este, eh, perdón, si radio, eh, vayamos muy profundo y saquemos un par de muestras de ahí del plomo, o, eh, en su defecto, eh, tengamos Radon, eh, radio, perdón, eh, entonces, este, pues sí, cuando, cuando no se llegue a equilibrio, necesitamos una estimación del soportado, y esa estimación se va a dar en, en radio o en, este, o en fecha, o en muestras de profundidad es muy alto, de muy grandes, eh, bueno, aquí está ya la simulación, se dan cuenta casi todo es igual, menos esta estructura, eh, los fantasmas no aparecen en estas, no sé muy bien por qué, ahí es un bug que tenemos que, que, que reparar, eh, pero esta gráfica es la importante, eh, las muestras de, de, de radio, eh, se ven aquí, y estas son las medias, esto que vemos aquí, estos fantasmas, son la posterior, de los datos, estos son los parámetros que Plum decidió que eran las, los soportados para cada profundidad, entonces, este, así es como se interpreta esta, esta cambia, porque ahora estamos ocupando muchos parámetros en lugar de solo uno, eh, bien, eh, voy a ir un poquito más rápido, porque quiero ocupar un, un, un core un poquito más bonito, es más, creo que vamos a pasarnos para allá, eh, 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 Vladisban me pasó un core muy interesante que quiero usar para esta demostración, es un core que me pasó ayer, entonces no he tenido tiempo de, de, de analizarlo muy bien y tiene cosas muy particulares, que, que creo que es muy bueno que, que veamos cómo hacer este análisis en la, en la vida real a la mera hora. Entonces, este es el código que generé. Me voy a pasar a otra carpeta porque no está en la misma carpeta. Y de nuevo. Bien, les voy a mostrar primero los datos. Déjenme ver, aquí están. Aquí están. Aquí están. Bien, tenemos 87 muestras. Tomadas de diferentes, este, thickness, de diferentes, este, ¿cómo se llama? Anchos. Empieza con un centímetro, después se pasa un centímetro y medio y después termina en un centímetro. Si se dan cuenta, él tiene aquí una columna de radio, pero toda esta columna es igual. Me comentó él que esto lo hizo, tomó ocho muestras, me parece, de radio y las promedió. La manera correcta de hacer esto en plom, esto está bien para el CRS o para CF, pero en plom lo correcto tal vez sería ponerlas en su lugar adecuado y tal vez copiarlas para el resto de las profundidades hacia arriba, pues abajo, dependiendo de la decisión que tomemos. Y siempre ocupar que hay un soportado constante. ¿Qué más? Ah, otra cosa. A pesar de que llegamos a 87 centímetros, no estamos llegando a equilibrio. Y eso es la parte, lo que hace que este curso sea bastante interesante. Tenemos una acumulación muy rápida y al mismo tiempo no pudimos llegar a equilibrio. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo primero que hice fue correrlo tal cual. Este sí va a tardar, aunque le aumente el número de secciones, el thickness de las secciones para que no fuera tan lento, va a tardar. Así que aquí sí vamos a tener que responder preguntas. Aquí, si se dan cuenta en la gráfica, esto es línea, esto es una recta. Entonces, sería un error para mí decirle a plom que ocupara soportados individuales. Entonces, le digo, no. Le pregunta cuántas secciones, le digo que está bien con esas y ya está corriendo. A ver, sí. ¿Preguntas? Hay una pregunta de Nancy. Diciendo, ¿las unidades del plomo tienen que ser en el sistema internacional o tienen en cuenta otras unidades? Teníamos, teníamos, no recuerdo muy bien si las incorporamos. Tenía pulsaciones por segundo en la versión beta. Pero, sinceramente, no veía mucho cambio y la transformación matemática que hacía a veces, a veces hacía cosas raras. Entonces, porque al final de cuentas pasaba todo a la parte, al estándar internacional, simplemente porque es más, es más cómodo verlo así. Entonces, no, no recuerdo si lo volvimos a incorporar aquí. Yo creo que no. Recuerdo que creo que dije que ya no. ¿Por qué esa transformación matemática que ya hace cosas raras? De todas maneras, es una transformación matemática que se puede hacer a mano. Entonces, y la, y la, y pues, la norma internacional es esa. Entonces, tratamos de mantenernos con ella. Entonces, podrías ponerlo, me ha tocado muchas veces que me han mandado datos en pulsaciones por segundo y las pongo como la, la parte, como la versión internacional, como la, el estándar internacional y plom, no encuentro un problema hacia los cálculos y todo. Lo que sí es que no, no me va a dar un buen valor para el soportado y el, y el influx. Va, va a tener que haber ahí una transformación post, que en verdad debería ser una transformación previa, ¿no? Pero bueno, lo puedes poner, pero lo preferible es que, que se haga desde el principio. Ya. Entonces, esto ya corrió. Este core, les decía, es, es, es algo bonito al menos para esto porque podemos ver aquí, aquí ya los ghost ya están apareciendo, pero no aparecen bien para todos los demás. Esto, recordemos que puse una, una definición de 2.5 centímetros. Entonces, va a haber problemas con que algunas secciones quieran moverse bastante y, y plom, esté haciendo una estimación lineal. Eso se puede cambiar después y lo pueden, lo podemos hacer después. Pero, para cuestiones de rapidez ahora, eh, si es así. Eh, esta cronología se ve bonita, estamos ocupando todos los datos. Algo interesante que hace, que ver es, no llegamos a equilibrio, pero fíjense en qué está haciendo plom en estos dos ghost, en estos dos fantasmas. Plom está tratando de interpretar que este último dato ya llegó a equilibrio. Entonces, ahí podemos tener algún problema, ¿no? hay que hacer algo más. Necesitamos sacar más información. Entonces, eh, este colega me hizo favor de pasarme no solo eso, sino también sus, sus, este, su data, su tabla original. En el, creo que es esta, ¿sí? Y, en la tabla original podemos ver que tiene sesio. Ahí está. Tiene ahí, tiene ahí sesio. El sesio nos da un muy buen, este, time marker, un, un buen, una buena señal de edad y tenemos un máximo alrededor de 32 centímetros a 35 centímetros. Entonces, lo que hice ahora, esto es sin hablar con él, o sea, probablemente lo que esté haciendo esté mal, pero bueno, así lo hice yo. Eh, nos, este, le voy a pedir a, a Plum, en este caso, desde la función, de una función nativa de Bacon, que me dé la edad a 30 y, a 63 centímetros, que es más o menos donde esté ese máximo. Encontramos que es más o menos según, Plum, 1964. Eh, vamos a ver qué pasó en 1964. Eh, no exactamente en 1964, los, este, los, la Unión Soviética hizo detonaciones. Tenemos unas detonaciones en, de una gran magnitud en el, más o menos aquí, en el 62. Entonces, podemos decir, bueno, pues, esa es una, un buen, un buen, una buena señal de esa edad. Eh, lo que hice a continuación fue tomar ese dato y generar un archivo y aquí, y así es como se generan nuevos, este, se incorporan eh, otros fechamientos a Plum. Generé un archivo con el mismo nombre que el core y le agregué, eh, rellita C, simplemente, así lo hago, no, eso no, no importa, el nombre, eh, y le agregué esa información. Tenemos una edad de 1962, una profundidad de 63 centímetros y medio, más o menos, con una incertidumbre de más o menos medio año. Esto ya va a depender de lo que nos diga la persona que hizo los fechados por los análisis, ellos muchas veces ya tienen los, pues muy bien detectadas estas, este, eh, muy bien detectadas estas, estas, este, cosas y me está diciendo alguien que sería 1963, pues bueno, vamos a cambiarlo aquí. Eh, listo, eh, y listo. Entonces, lo que voy a hacer es, con ese archivo ya, ya ahí, eh, voy a borrar todo lo demás. Eh, se van a quedar algunos archivos aquí porque voy a hacer unas comparaciones al final, pero los dos archivos importantes son estos. Eh, no, este y este. El nombre del archivo con el nombre del core y uno con un, con un distintivo. Para incluir eso, le digo a Plom que ocupe ese core, le digo qué tan grande quiero que sean las, las secciones de la parte lineal y después le doy el nombre del archivo donde están los fechamientos de, de otro fechado, ya sea plomo, cesio, perdón, carbono, cesio o, o otras cosas y lo corro. Me va a volver a preguntar si quiere individual le voy a decir que no y aquí Plom está viendo el cesio y está diciendo uh, tenemos una acumulación muy rápida, eh, ¿quieres cambiarlo? Por ahora le voy a decir que no. Le voy a decir que no y vamos a dejarlo corriendo en lo que eh, hay preguntas. Eh, hola Marco, sí, se han ido respondiendo varias de las preguntas en el chat, agradecemos de nuevo a la gente que, a Martín, se lo que ha estado ahí respondiendo, ha estado bien dinámico, eh, bueno, de momento me parece que no hay nuevas preguntas, pero si quieren pueden inscribirlas en el chat como ya había dicho Xavi antes o pueden activar su micrófono para hacerlas. Ah, bueno, hay pregunta de Larisla, si Plom, un segundo, Plom da una estimación del inventario faltante. Esto del inventario faltante y esto es muy del CF, nosotros lo que ocupamos aquí es el influx, entonces si quieres obtener el inventario total, pues puedes hacerle el cálculo al revés a partir de de lo que Plom nos está diciendo que es el influx, en este caso nos está diciendo que está entre más o menos ciento tal vez ciento dieciocho a ciento veintiocho y ya puedes hacer la transformación pero el flujo del plomo te lo va a dar este recuadro de aquí y esta distribución posterior. Gracias Marco, por ahora todavía no hay nuevas preguntas. Estamos llegando como a la hora de presentación así que agradecemos a la gente que ha estado ahí haciendo sus consultas. Esperemos a ver si salen algunas horas. Sí, ya. No se alcanza a ver pero el fechado de cesio está aquí tapado por las líneas rojas y ya, ¿no? O sea, vemos que pasa muy bien por ahí. Ahora, ¿qué pasa si no queremos ocupar eso? También platiqué con mi colega y me dijo que en esa zona se hizo un estudio en el 2013 y en ese estudio se encontró ¿dónde está? Se lo perdí aquí, esto lo puse en verde. Se encontró que la sedimentación anual era más o menos entre punto 3 y 1.12. Entonces, vamos a tomar la más grande y 1.3 pues va a decir que es 3.333 y le decimos a Plum ah, bueno, ya no ocupes el cesio pero cambia tu acumulación a priori porque aquí tenemos estudios a priori de esta misma zona que nos dice que esa acumulación debe estar alrededor de esos valores. Le damos esa información a Plum y le decimos que lo corra y ya está corriendo otra vez. Entonces, así es como cambiamos la información a priori. tiene que haber un estudio anterior tenemos que tener una idea de qué está pasando y si queremos cambiar el rango de acumulación se hace con el el acc.min el flujo me parece que es phi.min y el soportado es este s.min ¿Qué más? tenemos tenemos un par de preguntas más la gráfica entrega solo edades de en cal year before present o puede y puede transformarse a ab before también se puede cambiar sí aquí lo voy a cambiar vamos a cambiarlo déjame ver ya este si ponemos este parámetro como verdadero lo voy a hacer en la siguiente para que y otra pregunta es que también se debe de crear un archivo aparte para agregar fechas de carbono 14 no se agregan el mismo archivo de aquí si yo le quisiera agregar una este archivo este archivo que tengo aquí es un si se dan cuenta tiene la misma estructura que bacon entonces si queremos agregar este esto que dice CC precisamente es curva de calibración igual que en bacon si queremos fechas que no son carbono se pone cero si tenemos fechas de carbono si esto fuera una fecha de carbono la puedo cambiar a la curva de calibración 1 2 o 3 que es la INCAL 2013 me parece la que todavía tiene pero bueno esto también lo vamos a hacer de ahora que salga la próxima pero pueden ver el manual me parece que también está en el diploma pero pueden ver el manual de bacon de cómo hacer este archivo y básicamente es más si tienen un archivo de bacon donde hicieron sus corridas de puro carbono péguenlo aquí cámbienle el nombre a otra cosita un distintivo y ya lo pueden correr buenísimo vamos a ver ahí ya está y si se dan cuenta cambiamos la información a priori y no están iguales pero parece ser que la que la de esta mejoró vamos a ver qué tanto está con ese time marker y podemos ver que Plum no le atine exactamente pero ya está muy cercano a ese este verde es ese sesio que encontramos y por último pues vamos a correrlo con todo vamos a ver qué hace con todo le estoy agregando la información a priori y le estoy agregando también ese archivo con el fechado de sesio me está preguntando de nuevo si quiero cambiar esto voy a decir que no porque ya le di mi propia información a priori y ya está corriendo ok ok si si hay varios boxitos de ese tipo que tenemos que ir corrigiendo un poco con el tiempo marco yo tengo una duda mira yo quería preguntarte en el fondo en la práctica cómo se incluyen los fechados radiocarbonos o sea los ponen básicamente el mismo archivo eso quiere decir que Prune entonces también trabaja como bacon o sea uno le puede editar y trabajar con los fechados radiocarbonicos al mismo tiempo si se están cuando tú en este archivo este archivo básicamente como te dije es un archivo bacon si aquí le queremos poner déjame déjame ir a mejor en el bit hop te lo voy a mostrar para que vean que ahí está también esta es la misma carpeta que yo tengo ahí si vamos a hp1c aquí hp1c bajo c este es un archivo para carbono la única diferencia es el cc igual a uno y funciona igual o sea lo que va a hacer Plum en este caso va a ser generar toda la cronología y tomar en cuenta al mismo tiempo mientras se está haciendo todas esas simulaciones que vimos aquí cuando está haciendo todo este relajo también va a estar tomando en cuenta los carbonos que estén presentes no solo los plomos va a estar tomando toda esa información al mismo tiempo y va a estar generando todas esas curvas con toda la información que le dimos bueno ya quedó tenemos una cronología que parece más o menos bien esta vez la voy a comparar con el CRS que generó nuestro colega y nos va a dar esta más o menos tenemos una diferencia bastante amplia pero parece que tenemos un este latinamos un poco mejor a ese sesio esto ya será cuestión de ver qué cronología es mejor para el estudio pero bueno así es como incorporamos toda la información que teníamos de ese sedimento de ese de ese núcleo a plomo y una última cosa que quiero ver es este cómo hacemos los los fantasmas de de los rangos de acumulación porque esto es algo que se ve mucho básicamente se ocupa esta función de aquí es una función nativa de bacon hay un boxito por ahí que cuando que cuando este queremos hacerlo con fechas de que no sean de before present algo se truena por ahí pero bueno si lo corremos nos va a dar esto de aquí que son básicamente las los este los rangos de acumulación por profundidad y si los comparamos con los que se generaron con el CRS ahí están tenemos que estamos diferentes pero tenemos picos en lugares similares entonces este hay que recordar que la definición que ocupé aquí es este 2.5 y no de un centímetro que eso sí deberíamos cambiarlo antes de que esto fuera publicable pero bueno para tratar de hacerlo más rápido se hizo así bueno y pues eso es cómo se ocupa PLUM hasta poder obtener estos rangos de acumulación cuando se ocupan alguna pregunta eso sería eso es todo lo que tengo preparado para la sesión pero si hay alguna duda podemos hacerla aquí rápido gracias Marco por la presentación buenísima muy interesante espero que bueno supongo que a todos nos va a servir acá hay una última pregunta de la Leo Germán si le quedó la duda si los datos de PLUM 210 se ponen en actividad o en actividad específica para corregir por masa no en actividad aquí tengo los es la actividad cruda del plomo por eso cuando tenemos déjenme ahora un archivo de estos y se dan cuenta que incluso un buen template va a ser que chequen el archivo de HP1C las masas los parámetros de la cantidad de plomo deberían siempre estar en decreblio sobre kilogramos y se debe de especificar la densidad porque ploma hace todas las transformaciones que necesita dentro del sistema todas esas transformaciones de parámetros de tratar con actividades y luego pasarte a las crudas porque el soportado se trata con crudas y el no soportado se trata con las actividades ya transformadas esas cosas las hace plomo ya por dentro uno le va a dar las cosas los datos crudos así a plomo y plomo se va a encargar de todo lo demás ok hay otra pregunta marco que bueno preguntas que hay un manual online de crudas parece que sí de hecho creo que si le damos aquí crudas nos debe dar un doble ahí está aquí está el manual y ahí está todos los parámetros que hace cada parámetro y y este las referencias y todo entonces este pues se puede ocupar desde aquí o si buscan rplom en este digamos rplom parece que sí sale sí mira aquí está ahí está es el manual las referencias y el manual deberían estar aquí aquí está reference manual este es el manual y tal vez una última cosa es pues le den una ojeada al artículo si lo necesitan checar y el github va a tener todo los este todo lo que se usó ahorita todavía no subo lo de lo de este core porque literalmente me lo pasaron anoche y esta mañana estuve generando este este codiguito para poder presentar cómo hacerlo probablemente por eso las cronologías no salieron igual porque no no pudimos hablar ni nada al respecto pero me pareció una buena forma de mostrar la vida real que se puede hacer con cómo avanzar la información cómo ir mejorando nuestra cronología conforme más información tenemos del núcleo y pues sí voy a subir este último core espero que entre hoy y mañana y pues ahí está todo lo que lo que hicimos hoy marco no recuerdo que me habías dicho pero la presentación queda en el github o no sí si se van aquí a presentation aquí está el macdown y aquí está el pdf de hecho genial también está ahí bueno de ahí la pueden bajar sí aquí en presentation están todas las gráficas incluso está algunos datos que ocupé para la presentación y en en plom y en bajo roms están todos los cores que se ocuparan para la presentación y para la y para la la muestra para la gente que no estuvo presente perdón si aquí no se ve pero si bajan este archivo que es introduction to rplom punto html eh déjame ver si puedo hacerlo no no me voy a dejar eh si lo bajan y lo abren con un este con firefox o con algún este browser eh les va a generar un este un archivo de si no me voy a dejar eh un archivo que tenga todo que tiene todo ahí tal vez déjeme ver si lo tengo aquí en el en la carpeta para que lo vean rápido ups un segundo eh aquí está miren aquí está eh básicamente es eh linker en el environment es todos los comandos que se ocuparon con las imágenes y alguna pequeña explicación de que es todo entonces eh si se les pasa algo pueden checar ese pequeño introducción y los lleva y los lleva también hasta hasta generar estos que hicimos eh no sé si hay más dudas bueno muchas gracias Marco aparentemente eh no por ahora no han escrito nada más así que bueno si no hay más preguntas eh agradecemos nuevamente tu presentación tu participación tu voluntad de estar aquí hoy ha sido una presentación muy didáctica y entretenida también así que bueno seguro que nos va a servir mucho en el futuro muchas gracias Marco y muchas gracias a todos que han estado eh los invitamos a quedarse cinco minutos porque les queremos mostrar información acerca del próximo workshop que va a ser en Latinoamérica de page y 100 me parece que ahí tengo el control sí ahí lo tengo bueno rápidamente les cuento una de las cosas que Chavi mencionaba al principio que hacemos como red como pages y 100 son workshops oficialmente bueno el año pasado se realizó primero en Praga en República Checa en el cual tuve la oportunidad de participar fui becado por page y 100 para ir y estar en este workshop y el workshop consistió básicamente en tratar la temática acerca de cómo plantear y proponer proyectos de investigación para obtener financiamiento bueno este workshop fue el año pasado y producto de este workshop también bueno pueden ver en las imágenes arriba a la izquierda estamos en clase tratando de poner atención y abajo está el grupo completo dentro del cual estoy ahí por ahí metido y bueno aparte de aprender un montón en este workshop nosotros tuvimos la oportunidad algunas personas quisimos participar de esto de hacer un reporte del workshop que terminó siendo una publicación de la revista The Pages Magazine que está a la derecha ahí pueden ver el título y abajo un esquema que fue como el resumen de este reporte del workshop la cosa acá es que para este año estaba planificado hacer un nuevo workshop pero esta vez en Latinoamérica en Chile en La Serena el cual es importante porque no se dan muchas instancias en las que este tipo de eventos se puedan realizar en Latinoamérica y menos en las que podamos ser como estudiantes de pogrado jóvenes investigadores becados para asistir este workshop se va a tratar acerca de sistemas socioambientales en el pasado e invitamos a la gente a postular porque tenemos abierto hasta el 15 de junio bueno hasta aquí hasta el 15 de este mes tenemos abierto el envío de abstracts o sea estamos recibiendo hasta esta fecha en el cual la toren también pueden solicitar una beca de asistencia y de estadía en el workshop esto está planificado para noviembre de este año en La Serena estamos obviamente por la situación actual de la pandemia evaluando nuevas fechas esto puede potencialmente moverse para el próximo año pero de todas formas queremos estamos planificando para el mes de noviembre hacer algún evento online para mantener el momentum de lo que venimos organizando hasta ahora aquí pueden ver a la derecha también a quienes van a ser los expositores en este workshop y unas palabras claves acerca de qué se van a tratar por ejemplo tenemos al antropoceno paleocología técnicas nuevas acerca de estudios de los sistemas socioambientales del pasado y los invitamos a revisar nuestras redes sociales tenemos un facebook que se llama Paces o Paces 2020 tenemos una página web también Paces2020.com en la que pueden revisar toda la información disponible acerca del workshop y bueno sea que se mueva o no para el próximo año que los invitamos a postular porque de nuevo hay becas disponibles estamos haciendo énfasis en la gente jóvenes investigadores latinoamericanos para que puedan asistir así que eso queríamos hacerle la invitación para que se unan también a postular para el workshop y también para que se unan a las redes de Pages Pages y 100 pueden unirse a la lista de correos pueden revisar el blog que tenemos pueden revisar nuestras redes sociales y ver cuáles son las actividades futuras y las que actualmente estamos llevando a cabo sería eso creo que no se me quedó nada en el pintero ahí con mis mis colegas también buenísimo bueno muchas gracias por asistir gracias por haber estado aquí con nosotros todo este tiempo y esperamos verlos nuevamente en algún webinar futuro que este es el primero de esperamos una serie de eventos así que nos estamos viendo espero que permanezcan seguros y sanos gracias por participar gracias por verlo Gracias.